La belleza es muy subjetiva, pero cuando se trata de animales esta podría ser una percepción homogénea universal. Lo que hace que un animal sea adorable está determinado por nuestra evolución, la cual garantiza que prestemos atención a los bebés humanos. Para considerar a un animal lindo este debe poseer rasgos similares a los de un bebé, lo cual va a ser un imán para nuestra atención. Rasgos como una cabeza grande y redonda o enormes ojos roban nuestro corazón y los seleccionados en esta lista lo aprovechan al máximo. En general, casi todos los animales bebés son considerados lindos por las personas, que es una de las formas en que han sido domesticados a lo largo de los años. Echando un vistazo a una de las muchas especies, el perro doméstico evolucionó para sobrevivir transmitiendo los genes que los hacen lindos. Los perros aprovecharon al máximo la necesidad de la humanidad de amar las cosas lindas asegurándose de que su descendencia tuviera todos los rasgos que apreciamos. Son pequeños, su cabeza es grande en relación con su cuerpo y sus ojos son grandes en relación con su cabeza. Casi todas las especies de mamíferos siguen esta tendencia, pero las que no lo hacen a menudo se consideran especies de plagas. Los roedores, por ejemplo, generalmente no tienen pelo y no pueden abrir los ojos cuando nacen. Esto es igual para la mayoría de las aves y otras especies que la gente no suele amar al verlas. Curiosamente, la naturaleza de la ternura en términos de animales bebés se ha estudiado ampliamente y algunos estudios apuntan al hecho de que los animales bebés a menudo obtienen puntajes más altos en términos de ternura que la mayoría de los bebés humanos. Si alguna vez has visto esos juguetes de peluche con ojos increíblemente grandes, esa es una de las formas en que los fabricantes de juguetes usan nuestro deseo innato de ternura para atraer una compra. Uno de los animales que no necesita ayuda en esa zona es el lores perezoso. Hay varias especies de lores, pero todas comparten algunas de las mismas características clave que nos parecen universalmente adorables. La más destacado de ellas son sus ojos enormes, que no evolucionaron para hacerlos deseables para los humanos, más bien, son una adaptación a su estilo de vida nocturno. Los lores perezosos tienen un hocico y una nariz pequeños y ojos agrandados, que marcan varias casillas en la apariencia del bebé. Como resultado, la mayoría de las personas que los ven los consideran lindos, pero su ternura no debería atraer a nadie a acercarse a estos pequeños primates. La mordedura de un lores perezoso es muy tóxica, lo que es raro entre los mamíferos. Se deriva de lamer una glándula sexual de su brazo, que segrega un líquido que se combina con su saliva para volverse tóxico. Esparcen esta sustancia en su pelaje para disuadir a los depredadores. Los lores perezosos son lindos, pero son más una especie de mirar, pero no tocar. Las suricatas son pequeñas mangostas nativas del sur de África y son algunos de los animales sociales más lindos del planeta. Viven en grandes manadas de hasta 30 individuos y tienen un peculiar instinto de supervivencia. Siempre hay uno o más suricatas en un grupo sentados o parados sobre sus patas traseras fuera de su madriguera para observar a los depredadores. Esto les da su conocida postura que se puede ver en los zoológicos de todo el mundo, pero para la mayoría de las personas no es un instinto de supervivencia, es solo un comportamiento lindo. En realidad, es todo menos lindo, ya que están en alerta constante por aves depredadoras y otras amenazas. Una suricata típica tiene una cabeza ancha, ojos agrandados, orejas externas pequeñas y un hocico puntiagudo. Todos sus rasgos faciales lo hacen lindo. Si bien los adultos tienen su atractivo, los bebés suricatas son inquietantemente lindos, más que la mayoría de los animales bebés. Debido a su tamaño, sus cabezas son grandes, al igual que sus ojos. Los osos koalas son lindos, tiernos y deben evitarse a toda costa. En general, se acepta que la mayoría de la gente considera que estos marsupiales endémicos de Australia son lindos. Aún así, el koala es otro animal que es lindo pero que debe evitarse. Esto se debe a sus afilados dientes y garras, que están más que listos para usar si se sienten amenazados. Los koalas están clasificados como especie amenazada y su número sufrió un duro golpe por la temporada de incendios forestales de Australia de 2020. A pesar de la pérdida generalizada de su hábitat, la supervivencia del koala puede verse favorecida por el simple hecho de que creemos que es lindo. La gente está más inclinada a ayudar a salvar una especie si la consideramos linda. Esto es evidente por la cantidad de tiempo y dinero que se dedica a proteger al koala en lugar de salvar una especie de babosa. Una de las principales características que encontramos adorables en los koalas son sus cabezas grandes y redondas y sus pequeñas características. Estos reflejan las cabezas de nuestros propios bebés, lo que contribuye en gran medida a atraer a las personas a su difícil situación. Otros aspectos, como el hecho de que duermen 20 horas al día, se mueven lentamente y tienen orejas enormes, no perjudican su atractivo generalizado. En muchos casos, los animales son adorables para los humanos debido a nuestras interacciones con ellos durante decenas de miles de años de evolución. Otras veces, su ternura es pura coincidencia. Tal es el caso de una especie de pulpo flapjack, que es, sobre todo, adorable. La especie fue descubierta en 2015 y casi parece un fantasma de Pac-Man. Son de color rosa brillante, tienen tentáculos rechonchos y ojos grandes. Son criaturas abisales, lo que significa que evolucionaron para sobrevivir en las profundidades del mar en el fondo del océano, por lo que su ternura no tiene nada que ver con la apreciación humana, aunque sin duda es una ventaja. Si bien no son la única especie de pulpo flapjack en el océano, su nombre científico se ha propuesto como Pistoteutis adorabilis, lo que parece apropiado. Los diminutos pulpos flapjack no son la única especie de pulpo que la gente considera linda. El llamado pulpo dumbo comparte rasgos similares, pero tiene grandes aletas que se parecen a las grandes orejas del personaje de Disney. El cerdo es un animal interesante para esta lista, debido al hecho de que un lechón es lindo, pero un cerdo es todo lo contrario. Ese hecho ha sido un problema en el comercio de mascotas, ya que las personas adoptarán felizmente un lechón, pero cuando ese animal madura, pasa de ser un animal pequeño y lindo a una bestia enorme que se adapta mejor al tocino. Un lechón marca varias casillas en el esquema de un bebé, ya que tienen hocicos cortos con narices agrandadas, cabezas y ojos grandes en comparación con el resto de sus cuerpos, y tienen una cara redondeada. Un lechón típico pesa alrededor de 15 kilogramos a las 8 semanas, y ese es un tamaño manejable para muchas mascotas domésticas. Muchos perros pesan mucho más, pero toma el mismo lechón a los 6 meses, dependiendo de la especie, podría quedarse con un cerdo que pesará más de 100 kilogramos. A diferencia de otros animales en esta lista, cuanto más tiempo pasa un cerdo alrededor de los humanos, menos deseables en términos de ternura se vuelven. Esto ha sido durante mucho tiempo un problema en el llamado comercio de mascotas de mini-peak, como sabrá cualquiera que tenga uno, pierden la ternura cuando se vuelven enormes. El zorro del desierto, es una pequeña especie de zorro nativa del desierto del Sahara y la península del Sinaí. Están muy adaptados a su entorno desértico, gracias en gran parte a sus orejas. En los mamíferos, cuanto más grandes son las orejas, más capaces son de disipar el calor, que es la razón principal por la que el elefante africano tiene las orejas más grandes del mundo. Para el zorro del desierto, sus orejas no son las únicas adaptaciones que les permiten vivir en el desierto. Sus riñones y pelaje también están adaptados para permitir la supervivencia en un ambiente caluroso y pobre en agua. Cuando se trata de ternura en lo que respecta a los humanos, la gente los aprecia por sus enormes orejas, que son la mayor relación de oreja a cuerpo en la familia de los cálidos. Esa es una distinción importante, ya que el zorro del desierto es el can más pequeño del mundo. Su peso máximo oscila entre 1.3 a 1.9 kilogramos. Los zorros del desierto no han sido domesticados, pero a menudo se venden como mascotas exóticas. Esto se logra mediante la domesticación después de separar a los cachorros de sus madres para criarlos a mano. Cuando el panda rojo fue descrito por primera vez por Frédéric Cubier, en 1825, lo llamó el mamífero más hermoso que existe. Han sido descritos en los años posteriores de varias maneras, pero Seth Meyers probablemente lo dijo mejor cuando dijo, son como un zorro, un mapache, un oso, un perro y un gato. Son como todos los animales adorables en un animal. Si bien no es una descripción científica, cualquiera que haya visto una de estas criaturas probablemente estaría de acuerdo con él. Los pandas rojos son considerablemente más pequeños que el panda gigante, lo cual tiene sentido, ya que no están estrechamente relacionados. Sus colas largas y peludas son otra característica que le gusta a la gente, pero son una especie en peligro de extinción a pesar de su atractivo generalizado. Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat por la competencia con el ganado doméstico, la deforestación y la caza humana, tanto vivos como muertos. Se han realizado esfuerzos de conservación desde 2008 y la especie se ha recuperado en algunas áreas. Además, los programas de cría en cautiverio han tenido un gran éxito en todo el mundo. Las nutrias marinas son algunos de los animales más lindos del mundo, y si bien eso tiene mucho que ver con sus características, su comportamiento social es lo que atrae a la mayoría de las personas a los zoológicos para verlas. Las nutrias marinas regularmente se toman de la mano mientras duermen. Esto sirve como un mecanismo de supervivencia que los mantiene unidos para que no se separen. También refleja el comportamiento humano, que es algo que encontramos lindo en otras especies. La nutria marina solo se preocupa por flotar, pero para un humano, es poco más que un comportamiento adorable en exhibición. Otro comportamiento interesante de las nutrias marinas es que tienen una bolsa donde guardan sus rocas favoritas, las que utilizan para romper los mariscos con los que se alimentan. También se sabe que juegan con juguetes en cautiverio y juguetes improvisados en la naturaleza, lo que es similar al comportamiento de los cachorros. Gran parte de su comportamiento parece reflejar el nuestro, pero sus características físicas también son atractivas para la mayoría de las personas. Tienen narices grandes y ojos sentados en una cara redondeada, que están dentro del esquema del bebé que atrae a las personas hacia otros animales. Los cuokas son pequeños marsupiales de la misma familia que los canguros nativos del suroeste de Australia. Son ampliamente conocidos en todo el mundo debido a su expresión facial única, que se parece mucho a una sonrisa, y esto es algo que los humanos han difundido en línea en los últimos años. El cuoka es muy querido por sus expresiones, la mayoría de las personas que los encuentran en la naturaleza hacen exactamente lo que no deberían, se toman una selfie con ellos. Esto ha resultado en decenas de imágenes adorables de personas posando con animales silvestres, pero también ha resultado en varios mordiscos ya que son animales salvajes. Independientemente, los cuokas generalmente no temen a los humanos, y su inclinación por sonreír los ha calificado como los animales más felices del mundo. Pero si bien definitivamente son lindos, no se debe interactuar con ellos en la naturaleza, ya que actualmente están listados como vulnerables y necesitan protección.